¿Qué tal amigos del Corrillo de Monos? Nos encontramos en la sede Alex Gorayev, donde se presentaron los nuevos refuerzos del Deportivo Cali para este 2023. Salieron dos nombres importantes, el caso de Ángel, el caso de Mosquera, el caso de Teófilo Gutiérrez, pero también trajeron incorporaciones importantes desde el arco. El portero Kevin Dawson de Peñarol viene entonces a hacerse del arco del Deportivo Cali. También Kevin Rías con el Deportivo Pasto, Kevin Saucedo que estuvo por Millonarios y por la MLS, Daniel Mantilla que es una de las figuras importantes, el regreso de John Vásquez y en la delantera Gustavo Ramírez y Kevin Viveros. Escuchamos entonces y veamos todo lo que fue esta presentación de refuerzos del Deportivo Cali. Yo quiero mencionar a una persona que me hace acordar hoy, Jorge C. León. Qué bonitos son nuestros días, que sean así siempre. Con el profesor Pinto, con el profesor Velasco, el Comité Ejecutivo ha logrado... ...y estamos contentos. ...y obviamente creemos nuestros muchachos que vienen a colaborarnos, los hemos visto jugar, los hemos evaluado, y sentimos que son los hombres llamados a tener esa fuerza que necesita el equipo. Kevin, bienvenido. ...en la MLS y el Botafogo. Kevin, bienvenido. John, bienvenido. ...en Colombia, en Rosario Central de Argentina y hoy llega a reforzar la delantera del Deportivo Cali. ...en Bucaramanga. ...ha pasado por equipos de fútbol colombiano como Real Santander, Patriotas, Leones, Equidad, Atlético Nacional y hoy llega a reforzar el mediocampo del glorioso Deportivo Cali. Daniel, bienvenido. ...en nuestra portería. Kevin, muchos éxitos y bienvenido. ...muchas gracias. ...y finalmente presento a Kevin Viveros Rodallega, delantero. ...nació el 26 de abril del 2000 en Buenaventura. Tiene una trayectoria por equipos de fútbol colombiano como América, Atlético, Leones, estuvo en el Carabobo de Venezuela, goleador de la Liga de Venezuela y hoy llega a reforzar la delantera del Deportivo Cali. Kevin, bienvenido. ...alguero, alguero, no, ojo. La recibe Kevin, la pasa Kevin, la coge Kevin, se le entrega Kevin y gol de Kevin. Hola, mi nombre es Kevin Viveros, envío un saludo fuerte a todos los del Correio de Mago y a toda la hinchada del Deportivo Cali que este año nos apoyen, que vamos por todos los objetivos y bueno, Dios los bendiga a todos y les envío un abrazo fuerte. Gracias. 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 Gracias.